Y ya que hablamos del presidente de la República, Daniel Ortega, pues sostuvo también anoche un encuentro con una delegación del Parlamento de Alemania que desarrolló diferentes encuentros con parlamentarios de la Asamblea Nacional, representantes del gobierno y el sector privado. La delegación alemana, encabezada por los diputados Georg Kieples y Johannes Zell, expresaron su coincidencia con las autoridades nicaragüenses en muchas de las tareas que se desarrollan en el país, como la reducción de la pobreza, la creación de empleos y la promoción de la prosperidad. Igualmente destacaron el desarrollo del Gran Canal Interoceánico, que para los diputados alemanes es un proyecto que servirá para promover la dinámica económica. Por cierto, el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento nicaragüense, el diputado Jacinto Suárez, afirmó que este acercamiento de Alemania se debe a que Nicaragua es un país de creciente interés para las inversiones, dado su estabilidad y también al proyecto del Gran Canal.